Echagüe por fin ganó de visitante, para cabo empezó lo que es el quinto tour de la liga argentina de volei en la ciudad de Formosa y los leones golearon sin piedad a Chile por el mundial de hockey sobre césped todo esto lo vas a escuchar en el resumen de Bamu Grise El negro, el atlético Echagüe Club venció 72-54 a Hachal de San Juan en el cierre de la primera gira del año y en el marco de una nueva fecha de la conferencia norte de la liga argentina básquet El primer asalto comenzó con Hachal, uno de los peores equipos del torneo, teniendo un mal papel ofensivo La visita por su parte cumplió y eso fue suficiente para sacar 11 tanto diferencia al terminar el primer cuarto que terminó 8-19 En el segundo acto la diferencia se redujo tras la mejora inofensiva por parte de los locales No fue por mucho porque Echagüe aumentó más su dominio y se fue al descanso arriba por 41-26 Ya el tercer cuarto fue el único entre que Hachal consiguieron imponerse en el juego gracias al aporte de Nicolás Jiménez que ha marcado 22 puntos Los dirigidos de Sergio Cabañas recortaron desventaja, 41-51 Pero bueno, si al iniciar el último periodo existía una posibilidad remontada La actuación de Bruera que terminó con 20 puntos, González con 15 y Carulla con 15 Para el Paraná terminaron por liquidar el partido con un resultado final 54-72 a favor de Echagüe Como dijimos, Augusto Echagüe fue la figura con 20 puntos del elenco del negro de la ciudad de Paraná En tanto que el dueño de casa lo mejor pasó por las 22 unidades de Nicolás Jiménez Que algo para mejorar de Echagüe es que no tiene tantos tanteadores en el sentido de que Que valga la redundancia, en el sentido de que no tiene tanta cantidad de puntos Ganó Echagüe y ahora se apunta para el nuevo partido local que el local no falla Que es el día 29 en el punta Presentando una formación con importantes bajas Gross Paracao puso en jaque al multicampeón UPC en el San Juan Aunque finalmente cayó 13-2 en el primer día del quinto tour de la Argentina de Vole Que se está haciendo en la ciudad de Formosa El representante del Voleibol en Terriano jugó 10 más en Formosa Por una intoxicación sufrida por Juan Pablo Pereira, Mateo Carrón y Juan Manuel Magnini No obstante logró sumar una importante unidad y alcanzó a defensores de Banfia en el quinto lugar Aunque con un partido más disputado Además de esa situación, la bomba fue resiliente a lo largo de todo el juego Ya que estuvo dos veces en desventaja y pudo igualarlo Dando el resto de entrega física, identidad, situación y que sucedió en el quinto parcial Donde perdió por una diferencia mínima El opuesto, Matías Corzo, fue el goleador del juego con 23 tantos En tanto que el brasileño Gabriel Gómez Los Santos y el olímpico argentino Cristian Pozlalén Fueron destacados en el ganador con 21 puntos para el brasileño y para el polaco 15 Gross Paracao tendrá fecha libre este viernes y volverá a presentarse el sábado a las 18 Ante el fitrión Mutual Policía Había que sacarse rápidamente la bronca por no haber pasado los cuartos de final mundial Fue una victoria amplia por 8 a 0 que le dio al conjunto de Mariano Ronconi una sensación de pequeña revancha Desde el inicio Argentina salió dispuesto a golpear en el arco rival Y a los 9 minutos en el segundo corner corto la arrastrada del medio al medio de Nicolás de la torre abrió el marcador Mientras Toscani generó peligro con una pegada cruzada al segundo palo Donde Casella guardaba para el debido que no pudo ser concretado El equipo llegó al segundo cuarto sabiendo que es superior al Chile Enseguida Casella debió tras una pegada de revés de Kinnan Y a los 17 minutos finalmente Michael Casella pudo ampliar la diferencia Solo 120 segundos más tarde con otro corto Lucas Toscani hizo rebotar la pelota en el palo Y al rebote le quedó en el borde del área al delantero Que con un tiro cruzado también logró convertir A los 23 minutos apareció la frescura del Spar Rajo de Bautista Capurro Que debutó en el mundial ingresando a Polvilla Que padece osteocondritis en su rodilla Para controlar la bocha que venía picando el segundo palo Y superó el esfuerzo de Enrique Que con un sutil toque por encima del arquero Que estaba desparramado en el piso Otra vez pasaron apenas 2 minutos Para que Nicolás Kinnan con su pegada de revés cruzada característica Pudiera vencer de nuevo a Enrique De inmediato Rey generó peligro en el área chilena Y estuvo cerca del sexto gol con un push sorpresivo Chile en tanto no podía conectar para llegar al área rival Y así llegó al entretiempo sin generar peligro En el segundo tiempo ingresó Bozo por Santiago Para tener minutos en el torneo Y a los 3 minutos hubo una conexión entre Kinnan y Incacela El primero mandó al centro Y el segundo le ganó la posición a los defensores Y desvió con un palo parado para romper la barrera defensiva De inmediato un contratáctil liderado por Bugallo y por Kinnan Fue interrumpido por Enrique Pero el rebote le quedó a Toscani Que con un push de revés tío al arco Y el envío fue frenado por un defensor Los leones levantaron el piedra cedrador Y recién a los 20 minutos volvieron a golpear Y lo hicieron con una tremenda eficacia Que conectó Martín Ferreiro para marcar el séptimo gol Y faltaba la festilla de postre A 5 minutos de cierre El propio Ferreiro consiguió el quinto corto Y Tomás Domené fue implacable con su rastrada Que marcó el resultado final Tirando fuerte y de media Fueron 8 goles que pudieron ser más Una muestra de carácter Y un aviso que los leones empezaron a transitar el camino De la recuperación En Rauquela el sábado Se despedirá del torneo de los leones Que jugarán ante Gales ¡Suscríbete al canal!